bueno amigos aquí estamos en la segunda parte de este vídeo en estos personalizados vamos a elegir vamos a elegir aquí a nuestro vamos a irnos con nuestro caimán vale amigos vamos a ver otra vez si nos da tiempo porque ya no quiero hacer una tercera parte amigos esto se tarda mucho en cargar los vídeos para que se suban a la página de xbox dvr amigos es todo un show para hacer en los vídeos en serio y pues estoy grabando en el celular el audio y estoy grabando desde xbox porque voy a dejar una aplicación para juntar el vídeo con el audio para que pongan los comentarios para quienes sepan editar por favor me ayuden y pongan en los comentarios quienes sepan para que me puedan ayudar porque la verdad no sé amigos la verdad no sé por favor soy malísimo editando porque no sé editar y no querido mi vida se los estoy confesando amigos la verdad ok esta carrera yo creo que no hay problema si estamos en el lugar 12 yo tengo mis lugares por donde irme mira 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 además de aquí se hace un show amigos es que pues no hay problema yo voy por acá amigos para poder más rápido terminar la carrera y no tener tanto tanto tiempo haciendo esto y pues bueno vamos allá amigos lo más probable es que no consigamos tanto dinero para el BMW así que pues bueno es lo más posible pero si conducimos bien nos pueden dar más dinero así que pues bueno amigos amigos perdón si no se escucha bien todo el audio es que habla con la voz alta solo bajito y que pues bueno bueno amigos sigamos bueno hasta ahorita quiero que llevamos 3 minutos amigos los videos estarán para mañana los hago ahorita porque luego no entiendo amigos por qué me gusta andar haciendo así todas mis carreras hago así amigos se los juro vamos a ver Amigos, me ha invitado a un amigo Espérame tantito, le voy a mandar un mensajito rápido Amigos, no vean este video, en serio Salten esta parte Vamos a ponerle que va a salir en mi canal No le pongo nada Amigos, y si quieren que suba un video de Call of Duty jugando con mi amigo Chumbo Que se acaba de invitar Amigos, perdón si no he subido tantos videos a mi canal, la verdad He estado muy ocupado Bueno, no he estado ocupado Pero bueno Amigos, van a hacer tres partes de este video Y se los juro amigos, el internet de mi casa está pésimo Se los juro Se va a tardar un año en subir, la verdad Estos videos No es cierto, se tardaron como un día Una noche Si van a hacer tres videos, pues Se va a tardar una noche Lo más poder amigos Pero bueno Vamos a seguir con el video Amigos Amigos, además ¿Pudiera comprar este disque de dinero? Con un De Formula Drifting Ahora vamos a presentarme amigos Vamos a ver que puso A ver que puso en YouTube Bueno Vamos a seguir Bueno amigos Quiero que vean La velocidad de que alcanza este nene Fíjense nada más Pónganme en los comentarios Cuánto creen que alcanza esta preciosura Amigos Amigos Es en serio Voy a tener casi tres partes de esto Porque o sea No sé saltar partes de videos Aquí en Xbox Y ponerles pausa La verdad Vamos a ponerle que estoy ocupado Ya no le vamos a contestar amigos Vamos a seguir Para los que no lo saben amigos Yo me peleé con el que estoy hablando Por Porque Les voy a contar la historia En la que Como en la carrerita Que van a ser tres partes De este video amigos Lo más posible Es que lo suba mañana Y no Bueno Voy a ver si me da tiempo Pues si Es que hagan de cuenta amigos Bueno ya va a terminar el tiempo Pero bueno Me peleé porque Estábamos cuando Un peor bebé En forno Y le tenía lag Y pues La daba y paraba Y se enojó Y pues Ya no quedé Ser mi amigo Y pues Ya no Es que somos amigos Otra vez Pero bueno amigos Lo dejamos aquí Con este Este video Y nos veremos En otro Así que por bueno Nos vemos En otro Video